Muchas gracias por acompañarnos un domingo más a esto que se llama Autocosmos TV. Yo soy Ricardo Beristain y por supuesto los invitamos para que se queden con nosotros de aquí hasta el mediodía para que juntos platiquemos y disfrutemos del mundo de los autos. Ya se encuentra aquí Marco el Bailador. El Bailador. Estabas bailando Marquitos. Pues tenemos la emoción mano. Ganó Ferrari. Muy bien. Y la panza no me encuentre en mi playera que tiene esos curros grandotes de Ferrari para celebrarlo. Pero gana Ferrari. Muy bien. Pues vamos a platicar de toda la información que se ha desarrollado a lo largo de esta semana en el mundo de los autos. No olviden también visitarnos en www.autocosmos.com.mx. Por supuesto también están todas nuestras redes sociales Autocosmos. Cada una de ellas estamos cumpliendo este año 25 años así que los vamos a celebrar por todo lo alto. Así es. Fiestón loco el que vamos a hacer en octubre. Son locos a finales de año ¿no? ¿Octubre? En octubre sí. Muy bien. Vámonos recién. ¿No? Con Tokio. Sí. Así como los after que hace el canelo después de que gana sus peleas. Uff. Así. Uff, uff, uff. Muy bien. Espero que. ¿Te vas a subir a cantar como el canelo? Sí, por supuesto. A bailar. Te vas a ir. No, pero luego se sube también a cantar. No, yo solo voy a bailar. ¿Sí? Sí. Te vas a llevar esa camisita y pantalones que son del mismo. De esa marca de G. Ajá. Sí. Pero que aparte son. Hacen juego, parecen como pijama. Sí, claro, como pijama. Sí, por supuesto. Todos. ¿Ah, todos? Sí, todos, por supuesto. John, Esaú, Mau, tú, yo, un güerito que tenemos en el equipo. Brian San. Brian también, por supuesto. ¿Sí? Sí, no, pero él ve de Japón. El de Japón. Ah, el de Japón. Sí. Bueno, no saben ni siquiera de lo que estamos hablando los que nos escuchan y los que nos ven, pero vamos a celebrar 25 años en octubre y hace algunos días se presentó en nuestro país y tú estuviste ahí, Marquito, eh, BYD Shark dos mil veinticinco, la nueva pick-up híbrida de. Fue presentación del mundo mundial. Sí, 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 sí. Es la primera vez que BYD saca un lanzamiento de China, un lanzamiento mundial y lo trae a otro país, lo trajo a México, eh, lo que nos muestra la importancia que está generando México. Claro. Eh, para la marca China. Sobre todo que también México es un mercado importante para, para estas pick-ups. Para las pick-ups. Pues eso dicen, fíjate. Sí, no, sí, sí, está creciendo, hay un montón. Sí. Eh, y creo que las marcas cada vez se están animando más a, a explorar. Que es parte de esta, de este boom de las camionetas, ¿no? Porque hubo un tiempo en donde las pick-ups, pues realmente las, digamos, las exitosas fuera de, de, la Lobo, Cheyenne, eh, y la Ram. Eran estas más pequeñitas, ¿no? Te acuerdas la Tornado. Sí. Eh, Sabero. Hasta Chevy tuvo una. El Chevy tuvo una, ¿no? Sí. Estas, estas, estas pick-ups subcompactas. Sí. Que realmente sean urbanas, pero muy, muy buenas para mover cosas, sobre todo en ciudades como esta. Sí. Eh. Y bueno, hoy, hoy las pick-ups medianas, las pick-ups, eh, sobre todo medianas. Sí, las grandes yo creo que más bien como en el norte y ya en Estados Unidos es donde son todo un éxito, pero. No, bueno, al final, eh, digamos, tienen una tradición, pero esta camioneta subcompacta que aparte ha mejorado muchísimo, ¿no? Ya no son estas camionetas que brincan tanto, que vibran, eh. Que ya no son totalmente para trabajo, o sea, ya también forman parte como del día a día. Que ya encontraron también este lado justamente de. Sí. O aventurero, ¿no? Si lo llamamos como de alguna manera. Lúdico. Pero hay mucha gente que de verdad, o sea, ya le gusta moverse en estos coches. Es complicadísimo estacionarte, sobre todo ahora que, que el, por ejemplo, en donde tú vives, es complicado meter una camioneta de este tamaño. Eh, sí, 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 sí. Sobre todo, hoy, 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 prácticamente todos los estacionamientos son compartidos, ¿no? Ya no, ya no existe esta parte. O incluso, de, de verdad, hasta las entradas de los centros comerciales cada vez son más pequeñas que meter una camioneta de gran tamaño. Claro. Pareciera que no cabe. Pero, pero aparte dices, bueno, pero si lo construyeron hace cinco años, ¿en serio? ¿No saben que cada vez los coches son más grandes? O sea, no hay forma de que sea una entrada más grande, de que sea esta curva un poquito mejor trazada, porque incluso esta vez los tallones sobre. Sí, sobre las paredes. Sobre las paredes, ¿no? Sobre las paredes, ¿no? Sí, justamente. La banquetita pisada de que, pues, justamente los coches no caben. Eh, pero bueno, eh, sí, Shark, lo que está buscando es justamente atacar este, este mercado, este segmento, eh, digamos, con Epic Up, que si la vemos como tal, no tiene un, un, un rival directo. No. Es la primera. Es la primera. Es la primera. Pico Vibridad. Enchufable, aparte. Sí. Que se vende en México. Eh. Que sí está un poco ahí y tiene rasgos de, de 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 la Lighting, ¿no? De la F-150. De la Lighting, sí, claro. Sí. Por supuesto. Eh, a mí me parece que el logo gigante se ve espantoso, pero de ahí en fuera el resto de la camioneta me gusta mucho. Por adentro, incluso es, es muy bonita los acabados, los materiales. Pero es que, perdóname que te interrumpa, pero casi todos los vehículos que vienen de, de, de China suelen tener al frente y atrás. Les gusta, ¿no? El Big Size. Enorme, sí, o sea, el logo grande. Pero, pero, por ejemplo, atrás en la tapa de la, de la, de la caja. Sí, de la batea. Viene como, como si estuviera grabado y se ve muy bonito. Atrás, sí, se ve muy lindo. Y aparte, eh, por ejemplo, el, el, el Big Y D y el Shark lo pusieron en un tono oscuro. Entonces, eh, luce mucho, se ve, se ve, se ve, se ve muy bonito, me gusta más. Pero en el frontal sí creo que fue como de, pues ya ponle ahí, mano. Ya, vámonos, hay que presentarla. Sí. Pero bueno, un, un vehículo, eh, muy interesante, te digo, como tal, no tiene un, un rival frontal, pero podríamos meterla, por ejemplo, contra Tank 300, que también es, 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 ahí es híbrida, es todo terreno, más o menos, por ahí está el precio, eh, podríamos irnos con, eh, pues incluso Outlander, o extra, sobre todo por precio, ¿no? Pero en realidad no hay, no hay un rival ahí directo. Es un poquito más grande que Ranger. Eh, si mal no recuerdo, creo que es quince centímetros más larga que Ranger. No, ocho centímetros más larga que Ranger y quince más corta que la F-150. Estamos hablando de un subsegmento de las pickups medianas grandes, ¿no? Que ya sabes que al mercado le encanta, le encanta, le encanta andar sacando estas cosas, eh, pues no voy a decir raras, pero sí, es que somos un poquito más grandes, es que somos un poquito más potentes, es que somos un poquito, ¿no? Cómo les encanta estar jugando con eso. Eh, y bueno, tiene, eh, una nueva plataforma. Estoy buscando el nombre de la plataforma, que nada más no lo encuentro. ¿Tú no lo tienes por ahí, amigo Beristain? No, pero por ejemplo, eh, algo que sí vale la pena mencionar, mi queridísimo Marquitos, que esta camioneta está montada sobre la nueva plataforma Dual Mode Off-Road, de la, de la marca es impulsada por un tren motricívido enchufable. Eso es lo que te estaba preguntando, amigo. Compuesto por un motor de gasolina de uno punto cinco litros, que trabaja en conjunto con un par de motores eléctricos y una potencia combinada de cuatrocientos treinta caballos de fuerza. Muy buenos. Eh. Autonomía de ochocientos cuarenta kilómetros. Eso, 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 eso es interesante. Fíjate, eh, tienes cuatrocientas, cuatrocientos treinta caballos de fuerza, cuatrocientas libras pie de torque. O estás hablando de, eh, por ejemplo, es, eso lo genera el motor de la Raptor, de la F-150 Raptor. O sea, estás hablando de un vehículo que realmente tiene un desempeño interesante. Eh, cinco punto cuatro metros de largo, uno punto nueve de ancho, y la distancia entre ejes es de tres punto dos metros. Eh, es, digamos, son, son muy buenas dimensiones, tanto para trabajo, como para, eh, llevarte las cosas de fin de semana, ¿no? Las motos, las cosas para acampar. Pero sobre todo, eh, digamos, para una ciudad como la Ciudad de México, eh, todavía es ahí poquito manejable, ¿no? Cinco punto cuatro metros. Sí. Eh, todavía encuentras buenos lugares de estacionamiento, todavía la puedes maniobrar un poco mejor. Y fíjate, Big Way D dice, que comparado con un símil, eh, solamente de gasolina, en un año de 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 uso de esta camioneta, podrías ahorrarte hasta veintitrés mil setecientos sesenta pesos en gasolina. Entonces, eh, digo, a ver, todo esto está hecho, por supuesto, sus ochentos cuarenta kilómetros de autonomía, eh, el consumo, consumo promedio, por aquí lo teníamos en en nuestra nota, eh, era algo así como catorce kilómetros por litro, que a mí me parece que en la vida real llegaría más o menos como a once, doce, que para un vehículo de este tamaño, con esta potencia, con estas características, es muy bueno, muy, muy bueno, eh, por ejemplo, hace unos días traíamos una Lexus grandota, híbrida, que me estaba dando doce punto dos kilómetros por litro, que para el tamaño, para la potencia, para un vehículo de tracción en las cuatro ruedas, es muy, 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 eh, bueno, y, pues, bueno, también, tenemos cien kilómetros de autonomía totalmente eléctrica, obviamente, esto es con la batería totalmente cargada, eh, en condiciones de manejo muy específicas, que generalmente son a baja velocidad, eh, lo, lo buscan más como un, un, eh, como una solución urbana, eh, más que para que realmente podamos, no sé, irnos al trabajo, eh, eh, nos tienes que agarrar el segundo piso del periférico, alguna de estas vías en donde puedes ir un poquito más rápido, pues, seguramente no habrá ese apoyo eléctrico puro, sino más bien será un apoyo al motor de gasolina, trabajarán en conjunto, y de ahí el, el buen consumo. 840 de autonomía total, yo creo que, si le sacas unos 600, unos 550 kilómetros a un tanque de este, de un vehículo de este tamaño. Sí, por el peso. Son muy buenos. Sí. Por el peso, por, por, insisto, esta, esta acción integral, no, 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 no es cuatro por cuatro, es esta acción integral, eso quiere decir que traes el sistema trabajando todo el tiempo, y eso eleva los consumos, eh, además de, del peso. Sí, eh, dos versiones, Shark GL, ochocientos noventa y nueve mil novecientos ochenta pesos, y Shark GS, novecientos ochenta y nueve mil ochocientos pesos. Así es, está en un, todavía está en fase de preventa, eh, se acercan al distribuidor, pueden ahí preguntar, y me dijeron que con diez mil pesos más o menos era el apartado, se, se van a empezar a entregar en los próximos meses, yo espero que tal vez hacia final del verano, mediados del verano, por ahí estará Shark ya entregándose. Se va a poner bien interesante este segmento, eh, justamente por, por esta parte de que es la primer pick-up híbrida, eh, enchufable, la verdad es que creo que ahí, uff. No sé, no sé realmente que tanto funciona en el segmento, eh, porque es un segmento complicado, es un segmento, el problema de los híbridos enchufables es que si no tienes el enchufe como en un híbrido. Sí, si no tienes el cargador, otra vez, caemos a lo mismo, sí. Básicamente no sirve de nada, porque el sistema de recuperación no es tan eficiente como en un híbrido puro. Sí. Eh, depende mucho de esta recarga. Sí, claro. Eh, si quieres, por ejemplo, en, en otros modelos que he manejado, si quieres que se recargue realmente la batería, tienes que poner en el modo ese y cuesta demasiada gasolina del vehículo. Entonces, yo creo que no es una solución viable, eh, sobre todo para lo que se usan estas camionetas, ¿no? Que, pues, realmente todavía medio se usan para el trabajo, o sea, digamos, todavía son vehículos. Sí, es que justamente tienes que pensar no solamente en, 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 en el peso y en la distancia, ¿no? O sea, eh, mide poco más de cinco metros, es una de las Picobs más grandes del segmento. Es la más grande del segmento. Y, bueno, pues, se habla de una carga de volumen de mil cuatrocientos cincuenta litros y un arrastre de dos mil quinientos kilogramos. Si la pones a arrastrar o la pones a cargar, ahí todavía. Ah, no, bueno, le cargas, le cargas, este. Entonces. Son ochocientos treinta y cinco kilogramos de carga en la caja y puede arrastrar dos toneladas y media. Eh, realmente creo que es más un capricho y es más un llegar y decir, mira lo que hacemos, a que realmente tenga la intención. Está bien. Ah, no, está bien. Y a mí el frente, fíjate que sí me gusta. A mí no me gusta. Mientras más opciones haya en el mercado y la gente tenga mucho más de dónde escoger, creo que es mucho mejor. Por supuesto. Porque puede invertir mejor su dinero en lo que le guste y en lo que quiera. Sí, la verdad es que sí. Y pues ahí está, llegó BYD Shark dos mil veinticinco a nuestro país. Dos versiones, eh, ochocientos noventa y nueve mil novecientos ochenta, la versión GL y la GS, novecientos ochenta y nueve mil ochocientos pesos. Se la voy a prestar a un amigo de Ciudad Juárez que tengo para ver si la arma entrando a los estacionamientos. Lo dudo mucho. Eso, oye, nada más, la diferencia es solo las sustentizadas. Nos vamos, Marquito. Nos gana el corte comercial. Pausa, regresa. Y ahora sí es momento de pasar a la entrevista de la semana y me da muchísimo gusto poder abrir la conversación con nuestro querido Rafa Paz, él es el director para Jeep México. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rick, buenos días. Pues muy bien, muy contento y muchas gracias por la invitación. ¿Dónde andas, amigo? Fíjate que estamos aquí en el History Channel, hay un festival en el Museo del Niño. Vamos a presentar justo los vehículos híbridos en el pabellón del futuro. Ok. Así que, pues bueno, aquí estamos todos los días trabajando para la marca Jeep. Muy bien, me da muchísimo gusto. Oye, tuvimos oportunidad de vernos hace unos días para poner a prueba el Jeep Wrangler 4xe, y que tuvimos oportunidad de manejarlo en estas carreteras impresionantes en Baja California. Tuvimos oportunidad de estar en Tijuana y de ahí manejar hasta la ruta del vino, hasta el Valle de Guadalupe, y poder aventarnos literal un día de más de seis horas de 4x4 con un auto que o lo puedes manejar en la manera completamente eléctrica o híbrida, y sigue teniendo todas las capacidades a las que ya estamos acostumbrados. Pues sí, Rick, la verdad es que tuvimos la oportunidad de manejar toda la gama, no solo el Wrangler 4xe, sino toda la gama del portafolio de productos off-road que ofrecemos en la marca Jeep. Y como bien mencionas, estos son productos con una nueva tecnología, híbridos enchufables, que no solamente hacen que este vehículo sea más moderno, sino que ahora son mucho más capaces. Estamos hablando de torques de 470 libras-pie, que es casi instantáneo en el modo eléctrico. Tú puedes escoger cómo lo quieres manejar, si en modo eléctrico, en modo híbrido, que es el que recomendamos, o en modo de gasolina. Realmente esta tecnología Plug-in Hybrid quizás es la más adecuada hoy en día, debido al, vamos a decir, al avance o a la evolución que ha tenido la electrificación en México. Oye, Rafa, ¿cómo estás? Buenos días, soy Marco Robles. Justamente en el bloque anterior hablábamos de un vehículo con una tecnología Plug-in Hybrid. Y hablaba un poco justamente del problema del cargador. ¿Este vehículo incluye el cargador? ¿Esta parte de dónde recarga el cliente su Wrangler 4xe? ¿Cómo la están manejando ustedes? ¿Cómo están trabajando en eso? Hola Marco, buenos días, gusto en saludarte. Mira, tenemos dos modos de carga en estos vehículos. El modo, vamos a decir, nivel 1, que es el más básico. Nosotros incluimos un cargador que se puede conectar a una corriente de 120 voltios. Y es básicamente como si fuera tu teléfono celular, ¿no? Lo puedes dejar toda la noche y se carga en 10 horas. Ahora bien, si tú tienes una instalación con un nivel de cargador 2, que nosotros, de hecho, en la venta de estos vehículos incluimos el cargador 2, obviamente requiere una instalación profesional. Ya con estos, tú puedes cargar tu vehículo en un poco más de dos horas. Sin embargo, como le decía Rick, estos vehículos tienen la gran ventaja de que si tú no tienes cargadores, el mismo sistema híbrido va a ir cargando tu batería con el sistema de regeneración de frenos, al movimiento. Entonces, siempre vas a poder tener un vehículo funcional, no importa si tienes o no un cargador a la mano. Claro. Oye, Rafa, y algo que, y justamente lo que mencionas, y me sorprendió muchísimo porque justo antes de salir a la ruta, platicábamos contigo y con el equipo de comunicación de Jeep, justamente de cuál era la mejor opción de poder manejar este Jeep. Y justamente fue para poder ir regenerando. Y manejamos, yo creo que aproximadamente unos 400 kilómetros a lo largo del día. Salimos de ruta aproximadamente a las 11 de la mañana, terminamos llegando al hotel casi a las 7, 8 de la noche y nosotros alcanzamos a regenerar el 99% de esta batería 100% eléctrica. Sí, digo, básicamente como ves, es un sistema que está hecho para que puedas tú, realmente, si no tienes acceso a una batería o un cargador, pues puedas ir tú regenerando tu propia energía. De hecho, lo más importante de estos vehículos es que tienes lo mejor de dos mundos. Tienes un vehículo que puedes manejar de manera eléctrica en un rango alrededor de los 40 kilómetros, solamente con el motor eléctrico, en el modo combinado casi los 600. Entonces, realmente te quita esa ansiedad o ese que llamamos nosotros la ansiedad del rango, que tú sabes que si te quedas sin batería o traes muy baja, pues tienes tu motor de gasolina de 270 caballos que no te va a dejar. Entonces, puedes aprovechar lo mejor de dos mundos. Y como te decía, hoy en día quizás esto es la electrificación más adecuada para cómo está el desarrollo en México de la electrificación de los vehículos. Claro. Y sobre todo para un vehículo como este que vas a llevar a la montaña, vas a llevar a la aventura, ¿no? O sea, vas a llevar incluso a la carretera que recorres distancias grandes y que a veces un eléctrico, pues, pudiera ser un poquito más limitado respecto a lo que tienes con un híbrido, sobre todo con un híbrido enchufable. Sí, claro, Marco. Recuerda, esa parte es la que todavía a la gente le tiene cierto temor. Decir, bueno, ¿qué pasa si me quedo sin electricidad o sin batería? Con los híbridos enchufables, eso no pasa. Tú puedes sacar del mejor rango posible, la mejor combinación, pero siempre sabes que mientras haya gasolina, vas a poder ir regenerando tus baterías y puedes estar regresando a los modos híbridos o eléctricos. Claro. Oye, Rafa, ¿y en cuestión de tecnología y de seguridad, qué hay con este Jeep? Pues, fíjate, esta no solamente le hicimos unas mejoras en seguridad y en confort al vehículo, ahora contamos con bolsas de aire de cortina, que era algo que no tenía este vehículo. Mejoramos el eje trasero, ahora es un eje Dana 44 que distribuye mejor el peso, aguanta mucho mejor los impactos, mejora la capacidad de arrastre del vehículo a casi 2.500 kilos. En cuanto a confort, ahora le estamos agregando asientos eléctricos, esto es importante porque recuerda que tiene la capacidad de vadeo o de sumergirse y los asientos siguen funcionando. El parabrisas es un parabrisas ahora que llamamos Gorilla Corning, que recibe mejor los impactos y no se rompe. La antena la hemos integrado en el parabrisas para hacer mucho más cómodo el manejo en situaciones 4x4. En general, este vehículo recibió un cambio importante y quizás el que más va a notar la gente en cuanto a tecnología es un nuevo radio de 12.3 pulgadas con toda la conectividad que ya tenemos, es nuestro radio más moderno. Esa pantalla le quedó increíble. Sí, era algo que le faltaba, inclusive tú te subes al vehículo sin perder ese, vamos a decir, ese diseño Jeep del tablero totalmente vertical, vas a ver esta moderna pantalla de 12.3 pulgadas con muchísimas aplicaciones, muy intuitiva y con una nitidez y una respuesta a las funciones táctiles que no se ofrecen otras marcas en el mercado actualmente. Muy bien, mi Rafa. Oye, Rafa, si mal no recuerdo, este es el segundo vehículo 4xe que tiene Jeep en México, ¿no? Gran Cherokee ya tenía una versión con esta tecnología. Sí, fíjate que empezamos con estos vehículos que son los más icónicos de la marca en México. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Jeep, estoy seguro que la mitad del auditorio se le vino a la mente una Gran Cherokee y la otra mitad pensó en un Wrangler. Entonces, para evitarnos esa división, hoy en día el primero que lanzamos fue Gran Cherokee, Plug-in Hybrid. En la semana pasada lanzamos el Wrangler por allí y este es solo el comienzo de una ofensiva que viene de productos no solamente Plug-in Hybrid, sino totalmente eléctricos más adelante. Muy bien. Oye, justamente estábamos platicando, no tuvimos oportunidad de platicar ya el otro día porque tenías una mañana muy complicada, pero una noche antes en la cena me comentaste que tendrías una primicia para toda la gente de Autocosmos. Entonces, déjate irme, Rafa, no se me ha olvidado. No, ¿cómo crees, mi estimado Rich? Ya sabes, son los consentidos en Autocosmos. Vamos a tener un vehículo en el segmento mid-size, que es donde tenemos hoy en día un hueco en el portafolio de Jeep que va a llegar en el último trimestre. Así que estén atentos. Viene ese vehículo bien importante, no solamente para completar el portafolio, sino también para llegar a un segmento que hoy en día no le podemos ofrecer un vehículo Jeep. Muy bien. Oye, y antes de despedirnos, tampoco quiero dejar pasar la oportunidad y tú me dirás si se puede comentar algo o no, pero acabo de ver un teaser justamente y lo pusimos justo en las redes sociales de Autocosmos de Wagoneer S. ¿Qué hay con eso? Wagoneer S es el primer vehículo 100% eléctrico de la marca Jeep. Es una SUV mediana con toda la tecnología de conectividad, de infotainment, de seguridad, obviamente siendo un Jeep trail rated 4x4, pero esta es la ventaja que tiene, es que es 100% eléctrico, es un vehículo súper moderno que no deja de tener esta esencia de vehículo Jeep y va a ser presentado ya oficialmente a nivel mundial la próxima semana. Así que estén atentos. Es el siguiente paso en este camino de electrificación de la marca Jeep. Ok, pues entonces es buen momento para ir comprometiendo otra conversación contigo, otra entrevista para que nos cuentes porque por ahí hay muchos rumores que creo que todavía no se pueden mencionar, pero seguramente después de la presentación podremos platicarlo contigo. Y ahora sí, antes de poderte dejar ir a estos compromisos que tienes esta mañana de domingo, mi querido Rafa, versiones y precios de Jeep Wagoneer 4x4. Bueno, esa todavía no te la puedo decir, esa nos va a presentar. Sí, 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 perdóname, Wrangler. Ah, y de Wrangler tampoco, todas las tenemos, pero les puedo dar una pista a los amigos del auditorio. Ok. Va a ser alrededor de 150 mil pesos por arriba de su versión equivalente en gasolina. Ok. Vamos a lanzar la versión Sahara y la versión Rubicon posteriormente. Buenísimo. Muy bien. Perfecto, Rafa, pues ahí está. Muchísimas gracias por tu tiempo este domingo. Un gusto siempre poder platicar contigo, Rafa. No, hombre, un placer, Rick. Un saludo, Marcos, a todo el auditorio y recuerden que Jeep solo hay uno. Muy bien, pues ahí está. Abrazo fuerte. Abrazo, Rafa. Pues ahí está mi queridísimo Marquito. Interesante, ¿no? Interesante, sí. Sí, 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 tal cual. Un vehículo que siempre ha sido sinónimo de todo terreno de aventura y hoy con esta motorización que seguramente le va a dar más torque, más potencia. Sí. Va a llegar a donde quiera. Se maneja, de verdad, se maneja muy, muy bien. Seguramente. Pues bueno, recta final del Autocosmos de este domingo. Vamos a ir al corte comercial. Todavía nos falta una plática más. Así es que, bueno, pues no se muevan. No se muevan. Y ahora es momento de poder abrir la conversación con Saeed Leiva. Él es el CEO y director general de Grupo Saag. Saeed, buenos días. Gracias, qué gusto tenerte aquí. Bueno, hola, hola, Ricardo. Buenos días. Gusto, gusto de estar contigo aquí esta mañana. Igualmente la tecnología estaba haciendo de las suyas, pero no pudo con nosotros. Aquí estamos. Sí, así es. Son, son de las emociones esas, ¿no? Fuertes que hay en las mañanas. Así es, es correcto. Oye, pues cuéntanos todo lo que hay alrededor de la llegada de este grupo que si no me equivoco en marzo fue el lanzamiento aquí en nuestro país. Así es, así es, Ricardo. Este, en marzo nosotros lanzamos oficialmente la comercialización de Bestun y de Jim en México. Nos acompañaron vicepresidentes de las marcas aquí al mismo evento. Y bueno, nosotros somos, somos un grupo. Es Saag, Shanghai Art Assembly Group. Y dependemos, nuestro holding es un grupo empresarial en el norte del país muy exitoso a nivel mundial, no nada más estatal y nacional. Entonces, están, toma la decisión de la diversificación ahora en la industria automotriz. Y, pues, conformamos un equipo de ingenieros formados 100% en la industria en México, desde manufactura hasta en la comercialización. En otros años pasados con otras marcas. Entonces, pues, estamos muy contentos, ¿no? De lo que, de lo que podemos ofrecer al mercado mexicano. Así es. Bestun para muchos seguramente era una marca que ya habían escuchado porque ya llevaba un par de años operando en nuestro país con un distribuidor en Hidalgo. Pero bueno, ahora ya estamos hablando de un corporativo bien posicionado y que se encontrará en Jalisco, si no me equivoco. No, no te equivocas. Estás bien informado, Ricardo. Estamos en la construcción del corporativo. Nuestra casa va a ser en Guadalajara. Ahí tenemos el share-te también, donde ya tenemos cerca de mil unidades que están arribando a los puertos y que están pasando los procesos de inspección. Y ya iniciamos con una comercialización. Pachuca, como bien dices, tiene comercializando poquito menos. Tiene más o menos entre seis y ocho meses ya en nuestra llegada. Y tenemos otros puntos de prospección a nivel nacional que van en paralelo con las construcciones de los pisos de ventas y de las agencias. Muy bien. Hola, Saeed. ¿Cómo estás? Buenos días. Soy Marco Robles. Hace algunos meses. Justamente en la presentación platicábamos un poco y me contabas del éxito que ha tenido el holding que respalda a SAG en otros negocios. Pero sobre todo, ¿cómo lograron conjuntar un grupo importante, incluyendo a ti, que tienes mucha experiencia en la industria automotriz, para lanzar esta marca y buscar justamente que la gente entienda que, aunque sean importadores de una marca, pues realmente tienen todo el respaldo de este corporativo en China. Sí. Hola, Marco. Gusto de saludarte nuevamente. Mira, hay muchas marcas ya en México, pero como dice José Alfredo, no fuimos los primeros, pero hay que saber llegar. Se tomó el tiempo en realmente generar una estrategia inteligente en la comercialización. Se tomó mucho cuidado y análisis en qué marcas, cuáles eran las características para ofrecer en el mercado mexicano. Y una vez que se tomó esa decisión, fue formar el equipo que se iba a encargar de entregar esta estrategia y esta promesa de marca. Entonces, por eso es que la estructura operacional y comercial de SAG, reitero, somos un equipo de ingenieros que nos formamos en México desde que salimos de la universidad en manufactura, en procesos en procesos de calidad, en plantas automotrices, después estuvimos en corporativos en Norteamérica, algunos de nosotros después se nos ascendió a puestos directivos con estas marcas de comercialización y pues nos volvimos a encontrar en el camino ahora con SAG y con ese respaldo de ese grupo tan fuerte que es Mirage y que lo voy a decir contundentemente, en la industria donde ellos se manejan son el número uno a nivel mundial, simple y llanamente el número uno a nivel mundial. Muy bien. Oye, Zahid, lo decías hace un momento, ya hay muchísimas marcas, más de 20 marcas que vienen de China, más las marcas que ya pues habían generado mercado aquí en nuestro país, tan solo en el 2023 se comercializaron un millón trescientos sesenta y un mil unidades y ahora pues justamente las marcas chinas están ocupando el nueve punto cuatro por ciento del mercado. Estaremos hablando de unas ciento veinticinco mil unidades que comercializaron el año pasado. ¿Cuál va a ser la estrategia de Grupo SAG para poder tener una buena rebanada de este pastel, amigo? El pastel creemos nosotros que va a seguir siendo uno punto tres, uno punto cuatro millones para este año. Creemos, no vemos aspectos muy diferentes incluso para el dos mil veinticinco. Hablas, es correcto, Ricardo, es un boom, esto es un boom, entonces como toda explosión, pues tenemos, tenemos mucha oferta, tenemos diferentes marcas, pero también creo a nivel personal que el boom ya va hacia abajo en la llegada de nuevas, de nuevas marcas porque no hay muchas más ya en China que les interese el mercado de México, Centro y Sudamérica. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de SAG en esto? Este año vamos a tener para diciembre del dos mil veinticuatro veinticinco distribuidoras a nivel nacional y nuestro objetivo ya identificadas con nuestros socios comerciales que estamos muy orgullosos también porque son grupos multimarcas triple A a nivel nacional y en el dos mil veinticinco en el segundo semestre vamos a garantizar la cobertura nacional al cien por ciento que también ya estamos con la segunda ronda de asignación de puntos de prospección y venta para poder lograr este objetivo. Entonces, la estrategia va a tener cobertura SAG a nivel nacional para Bestunijim a finales del dos mil veinticinco. Ok. Oye, una parte importante o un algo que se escucha cada que hay una marca nueva, sobre todo con el poder que tienen las marcas chinas, habla de producción. ¿Están pensando producir algo en México? ¿Están pensando tener tal vez un ensamble final? ¿Algún tipo de manufactura para México? Tenemos la experiencia y tenemos la capacidad para hacerlo, Marco. Y sí existen análisis para la oportunidad que significa también México para la manufactura. Nuestros socios comerciales chinos y de OEMs siempre lo ponen sobre la mesa y nosotros estamos dispuestos a hacer esos análisis y hay algo de avance en eso. Entonces, reitero, tenemos la experiencia, tenemos la capacidad y hay algunas probabilidades de poderlo desarrollar en su momento. Muy bien. Oye, ¿y cuáles son los productos con los que están atacando el mercado aquí en nuestro país? Bestun es una planta que ya conocemos muy bien en China, en Changchun, China. Es una planta industria 4.0, Lean Manufacturing 100% de las plantas que nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar nuestra experiencia. La verdad es que Ricardo están en punta, en punta de lanza. Esta planta tiene cerca de 8 años construida, 95% automatizada, todo lo que es los procesos internos de producción, círculos de calidad muy fuertes, de alta excelencia. Bestun va a venir a México, está en México con dos SUVs, la T77 que trae un motor 1.5, la T99 que trae un motor de tercera generación 2.0 turbo, la 1.5 también es turbo, y tenemos dos sedanes, el sedán es el B70 que es un sedán mediano, de plataforma mediana, me tocó ser parte de ese cambio de mindset que se trató de hacer en el mercado norteamericano donde decían que las SUVs iban a desplazar o desaparecer los sedanes, nuestro mercado mexicano demuestra que si tú pones un sedán con las prestaciones y las calidades suficientes y el precio correcto pues se va a vender, entonces nosotros estamos retomando esa hipótesis y por último para el 2024 pues tenemos el B70S que con toda contundencia Marco Ricardo lo digo no somos una opción más el crossover más potente en México contra la marca que me lo pongan a competir wow muy bien oye pues muy buenas noticias y qué gusto poder platicar contigo poder saber cuáles son los planes de la marca qué es lo que lo que traen dentro de line up para poder pisar fuerte aquí en nuestro país Zahid muchas gracias por tu tiempo esta mañana de domingo gracias a ustedes y Jim pues va a ser la pick-up de segmento mediano también que es en el mercado más importante del mundo 30 millones producidas 30 millones vendidas es la top 3 entonces también con nuestro respeto a México es lo que traemos a comercializar muchas gracias muchachos y gracias por la invitación y aquí estaré listo para la próxima nos vemos muy pronto Zahid muchas gracias abrazo pues ahí está Marquitoles Zahid Leyva el CEO y director general de Grupo SAG una marca más que viene a buscar pisar fuerte aquí en nuestro país nos vamos nos vamos las 500 millas de Indianapolis estaban un poquito retrasadas por lluvia muy bien pues ahí está yo soy Ricardo Beristain él es Marco Robles esto ha sido Autocosmos TV nos vemos el próximo domingo no vil bien visitarnos en nuestro portal www.autocosmos.com.mx también están ahí nuestras redes sociales donde van a encontrar toda la información fresquecita alrededor de la de la industria automotriz y bueno ya no nos dio tiempo de hablar de la Mazda CX70 pero bueno pues intentaremos también platicar con Miguel Barbeito el presidente de Mazda esta semana gran vehículo tú lo manejaste ¿no? gran vehículo Mazda siempre Mazda lo está haciendo muy bien y esta plataforma large lo hace muy muy bien pues sí porque ahora sí al final del día ya tienes Mazda CX90 que es para siete pasajeros tres filas de asientos y si quieres un poquito más de espacio en la cajuela pues está Mazda CX mucho más de espacio la cajuela es gigantesca porque justo no tiene esa tercera fila esa tercera fila pues ahí está bueno pues nos vamos y nos vemos el próximo domingo quédense ahora aquí en grupo fórmula con itinerario turístico hijo parece que ser que la próxima semana no nos vemos son elecciones hay elecciones 15 días bye chau 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 Gracias por ver el video.